Buenas noches, buenas tardes a todos. Es un placer veros aquí de nuevo, porque el año pasado no pudimos hacerlo por el tema en el que estamos ahora, lo que afortunadamente ahora sí se ha podido hacer. Y nada, lo que vamos a hacer es simplemente tocar una serie de temas que todo el mundo seguro que conoce, con nuestros alumnos y algún que otro invitado especial también que hemos traído para que estuve con nosotros. Y nada, vamos a empezar ahora con un tema de Zeppelin. Yo no soy muy bueno hablando, así que se van a presentar ellos. Sí, ya te lo dejo. Y nada, lo he dicho, que es un placer teneros por aquí, que podamos disfrutar de esto y espero que para el siguiente año, porque sí que es verdad que siento mucho la gente que nos ha podido quedar hoy con nosotros por el tema de las entradas, que ha sido un poco la locura. Pero bueno, a ver si un poquito de responsabilidad por parte de todos y esto puede hacerse en un futuro de forma más sencilla. Y darle las gracias a Jesús Verdugo, a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, que nos ha permitido nuevamente estar aquí y que muchos de nuestros alumnos se suban a un escenario como este. Algunos repiten, otros es su primera vez y nada, seguro que lo van a pasar súper guay. Así que lo he dicho. Muchas gracias y un placer veros por aquí. Os dejo ya con ellos. Gracias. Gracias. Bueno, yo soy Conchi y vamos a hacer el tema de rock and roll del Zeppelin. Y tengo aquí a mis súper compañeros de grupo. Tenemos aquí a Diego, a Pedro, a Rubén y a César a la batería. Los tres muy jóvenes, los cuatro muy jóvenes, pero los cuatro son unos máquinas. Y estoy súper contenta de poder hacer este tema con ellos, que las nuevas generaciones vienen aquí pegando fuerte. Y bueno, cuando queráis, hágale. Gracias. 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 Hola. Buenas tardes. Mi nombre es María José. Y voy a hacer una versión de una canción de Iron Me que se llama I Wanna Meet You. ¿Vale? Espero que os guste. Bueno, y en este tema colabora nuestra compañera en la acústica, Elena. Gracias. Un aplauso para ella también. Gracias. Viene de Elcha a propósito. Gracias. 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 Bueno, continuamos ahora. Invitamos a Álvaro a tocar, que es su primer bolo. ¡Uy! ¡Un aplauso para Álvaro! Y aquí tenemos a Bea, que es nuestra clásica Axel Rose. Si. ¡Gracias! 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 Bueno, pues se queda Álvaro para hacer otro tema más. Cambio de batería. ¡Gracias! 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 Vale, ahora sí. Bueno, tenemos a Sergio la batería que se acaba de subir. Un aplauso para Sergio. ¡Gracias! Alberto, un frente por aquí, que me mato. Y por aquí, invitado especial, Rabón, para cantarse el Sultan of Swing. Ale, todo para ti. Muchas gracias. Bueno, eh... La gente que me conocéis sabéis que llevo toda la vida cantando, pero... Voy a ser breve, como decía Fidel Castro. Pero ni en mis mejores sueños me hubiera imaginado que un día me subiría al escenario con mi nieto Alberto y con sus amigos para cantar una de las canciones más bonitas del siglo XX. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Buenas noches. 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 Se queda Alberto con nosotros y entra la batería ahora Jesús, Chechu, Batería Universal del Pueblo. Un aplauso para el Chechu también. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos con el tema complicado de la noche. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a hacer un tema ahora que es bastante complicado. De un grupo que se llama Alter Bridge, se llama Blackbird, en el que van a participar tres guitarristas. A la subirla. ¡Gracias! lungsasó al público. Son fl toothpaste, aunque nos sienten en suslationos. Guaruj deportes de la noche, en el sentido para hablar del movimiento, ocio. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos para allá. Vamos para ver qué pasa. Gracias. 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 Bueno, pues seguimos con otro más. Tenemos a Patricia aquí a la voz. Un aplauso para ella también muy grande. Ya estuvo el año pasado también aquí cantando, ¿no? Y a Diego, que van a hacer un tema que va a presentar Patricia. Gracias. Bueno, pues el tema que vamos a hacer ahora se llama Time is running out y es de Muse. Gracias. 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 Bueno, para el siguiente tema contamos con Salma a la guitarra. Un aplauso grande para ella también. Laura a la voz. Y vuelve nuestro amigo Juan Miguel aquí a tocar bajo. Ahora vuelve, Pedro. Descansa un poco. No. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, continuamos con un nuevo tema con Paola la voz. Un aplauso y con Carlos Norta la batería. ¿Lo presentas tú? Deja claro que no es el de Bon Jovi. Cuidado, ¿sabes? Buenas noches, yo voy a cantar un tema que se llama It's My Life, de No Doubt, no es el de Bon Jovi, ese para otro momento, y quiero dedicárselo a todas las personas que por algún motivo no son dueñas de su vida. Va por ti, Lauren. Gracias. 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 Vamos a cambiar de batería. Está Juanma aquí con nosotros. Y yo que soy Alicia. Bea os ha dejado así con muchas ganas de bailar con el Rolling in the Deep. Y yo os voy a calmar un poco porque como no se puede bailar, pues mejor así os quedáis. Ay, bueno, la canción, que no la he presentado. No, it's somewhere we know they came. Ay, bueno. Ch tal. Amén. 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 Ahora tenemos otro cambio, ¿no? ¿No? Sí. Sí. Se baja nuestro pequeño gran Alberto, un aplauso. Un aplauso. Y sube Elena. Sube Elena. Y esta canción a Elena le súper encanta. Así que bueno, pues se la dedicamos todos de nuestra parte a ella porque le gusta mucho. Gracias. 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 Bueno, espera que no le ha presentado la canción. It's Thinking About Love de Shira. Se me da la punta. En For qualifications. No. No hacer nada. Pero lo que tengo ahora me da a invasión con choc. Me encanta. Al settings. No. A A A A A A A A A A. que ya está. Porque su toma de Ts dön, que tenía para la sarcas de terceraarella. Cuando tom Constitution ready, no lo $1 con costando por la prevención sin que no entendió. Amén. 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 Baby now. Take me into your loving arms. ¡Gracias! 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 Sí. Voy a cantar The Ave de Amy Winehouse. ¡Suscríbete! 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 You tried to make me go to rehab, but I said no, no, no Can't sleep and laugh, but when I come back, you know, no, no I don't ever wanna drink again I just, oh, I just need a friend I don't wanna spend ten weeks I bet he won't think I'm under my head He knows my pride He just do these tears I've dried You tried to make me go to rehab, but I said no, no, no Can't sleep and laugh, but when I come back, you know, no, no I'm out of time I hear my daddy thinks I'm fine You tried to make me go to rehab, but I won't go, go, go Gracias Bueno, continuamos Vamos a hacer otro de Amy Winehouse, lo presentas tú, Lucía Buen aplauso para ella, que viene aquí a cantar otro temazo Bueno, soy Lucía y voy a hacer la segunda ronda de Amy Winehouse Voy a cantar I'm No Good Meet you downstairs in the bar in her ¡Suscríbete! 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 Tengo que piñarlo 20 veces porque son tantos temas, macho, que si no no sé por dónde vamos! Pero nos bajamos tú y yo y dejamos momento para el pase acústico que van a hacer Raquel e Isabel al piano, que van a hacer aquí una interpretación magnífica, que sí. Preséntate el tema, Raquel. Hola. Pues esta canción es de Irene Cara, se llama Oh, here is my bone, creo. Y me gusta porque precisamente refleja que nos pasamos la vida siempre como intentando demostrar lo que somos, que nos digan lo que valemos, y precisamente esto es una reflexión que hace, bueno, la intérprete, que va sobre que tenemos que ser nosotros mismos, que tenemos que luchar por lo que queremos y demostrar lo que somos para nosotros, no por la gente. Y bueno, espero que os guste. Gracias. 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 Bueno, buenas noches de nuevo. Vamos a hacer ahora un tema bastante conocido y muy chulo de Chris Isaac que se llama Wicked Game. Y bueno, un tema icónico de los 80, 90. Y tengo el placer de que me van a acompañar Juan Saurín y Elías Salcedo que son dos muy, muy buenos amigos míos, muy buenos músicos y mejores personas aún. Que los quiero mucho a los dos y que nos va a salir esto súper bien. Y esperamos que os guste y que disfrutéis del tema. Es una versión muy especial y como podéis ver, Juan Saurín va a tocar el piano, no la guitarra. Tenemos aquí, no lo destroce, hombre, por Dios. Tenemos aquí el privilegio de ver a Juan Galatecas. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias, San Ale. 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 Bueno, cambiamos de tercio y nos ponemos ahora con otro tema con un clásico grande que va a tocar. Mauro, la batería. Un aplauso para él, por favor. Salma, vuelve al escenario de nuevo. Pedro, al bajo. Cayetano, me está cerrando. Venga, corre. Y Cayetano, que viene por aquí, que viene por ahí corriendo. Muy bien. Y Fer, a la voz. Vale, pues vamos a hacer el National Mall de Metallica, que es otro clásico que siempre soltemos hacer aquí. ¿Verdad? Azul, que viene por ahí. Gracias. 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 Mauro. Ven Arturo ya para el tramo final. Van a hacer un forking metálica y en este caso vuelve a subir Alberto. un momento. Vamos para allá. Vamos para allá. vamos para allá. part. vamos. vamos para allá. ay ¡Gracias! 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 tres años pidiéndolo los dos que vienen llevas tres años pidiéndolo o sea el que viene después también, que no vamos a decir cual es quisiera que también le diáis un aplauso muy fuerte a Pedro que se está chupando el volo entero prácticamente el super bajista supremo especial bueno vamos con Hangar 18 chaval 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 ¡Suscríbete al canal! 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 un aplauso de nuevo a todos los que han tocado porque han hecho un trabajo increíble. Ya lo habéis visto vosotros, ya van ellos solos, no hace falta decirles nada. Y bueno, siempre nos gusta que al final una banda que se haya formado con gente de la escuela y demás, porque eso es lo suyo, que monten bandas y monten grupos y acaben tocando, pues tienen las audiciones, ¿no? Entonces van a cerrar una banda del pueblo a la que tenemos mucho cariño que se llama Toxic Silence y así que los vamos a tener aquí y van a acabar ellos con el tema de las audiciones. De verdad que muchísimas gracias a todos, gracias al ayuntamiento por todo su apoyo y nada, pues nos veremos en la siguiente. Gracias. 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 Gracias.